El subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Cisneros, señaló que aun cuando no se ha concluido la cuantificación de resultados del turismo que se recibió en Semana Santa, que recién concluyó, a simple vista se vio que fue mejor que la del año pasado, por lo que la derrama económica fue importante para nuestra entidad. Por ahí nosotros estimamos alrededor de 300 millones de pesos, pero de derrama por ahí traemos nosotros un estimado de 346 millones de pesos durante esta Semana Santa y en el tema de los visitantes, que la meta nos habíamos puesto nosotros alrededor de 500 mil turistas, que ya tanto un turismo regional, un turismo que viniera de otros estados y del sur de Texas, bueno, pues pasamos nosotros la barrera de los 500 mil sin ningún problema y bueno, nomás estamos esperando ya, como hicimos corte apenas antier el domingo, estamos recabando la información, pero sí, sí fue arriba de los 500 mil personas y datos que nos están pasando también los municipios, por ejemplo, Cuatro Ciénegas tuvo más de 70 mil visitantes en estas dos semanas, Candela, como primer año de Pueblo Mágico, tuvo por ahí más de 20 mil visitantes, obviamente contando con el Cristo de las Novas, que fue un evento muy bueno allá en Torreón con el Viacruz, pues más de 60 mil habitantes, en Viesca, que tuvimos solamente un día el viernes antepasado lo que fue la segunda edición de la Procesión del Silencio, donde un año antes habíamos tenido 100 mil, pues ahora tuvimos 12 mil, o sea, se dobló la cantidad. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.